Hola que tal amigos y amigas, soy el maestro David Martín, que bueno que le diste click a este video porque hoy, bueno, en este video vamos a seguir resolviendo ejercicios matemáticos que vienen en el examen que han estado saliendo en el examen de estos ejercicios pues déjame mencionarte igual, pues que bueno que estés en este canal ya de paso, suscríbete, dale me gusta, sea agradecido, sea agradecida todo lo que yo te ofrezco en YouTube en YouTube, dentro de YouTube es gratis lo que es fuera de YouTube, en mis correos, materiales, asesorías pues cobro con un precio accesible también han estado circulando en las redes sociales personas que tras un celular ofrecen exámenes reales a un precio a veces exorbitante por mi parte yo soy de confianza he dado muchas asesorías, muchas tutorías tengo mi canal de YouTube, plena confianza muestro mi cara en YouTube, entonces no tengo nada que esconder yo vendo material a precio accesible y todo es confiable asesorías, etcétera, entonces sea agradecido pues compartiendo este material y pues dándole me gusta y suscribiéndote bueno, ya después de haber dicho estos comerciales vamos a responder estos ejercicios que salen en el examen y el primer ejercicio es el siguiente ¿cuál es la desviación estándar en el conjunto G? aquí está el conjunto G y están los números 8,8,8,8, etcétera estas son las opciones de respuesta bien, estas dos formulitas que estoy encerrando esto no viene en el examen no, no viene en el ejercicio lo que viene es la pregunta, el conjunto de datos y las opciones de respuesta estas fórmulas no vienen, yo las puse bueno, de entrada déjame decirte que cuando se te presenta ejercicios así te van a poner números repetidos y prácticamente el resultado es cero la respuesta va a ser cero de cajón también he visto un ejercicio que en lugar que sean números 8 son puros números 5 también allí es cero da cero sin embargo hay algunos casos que no siempre da cero para este ejercicio que se repite puros 8 o que es puros 5 es cero pero mi deber como maestro en la enseñanza y el aprendizaje es decirte el por qué da cero si tú no quieres saber el procedimiento por qué da cero adelántate unos minutos más y veas el segundo ejercicio en este video ahora si quieres ver por qué es cero realmente pues quédate aquí son minutos que vas a invertir bueno esto que está aquí es la fórmula de la varianza y el que está aquí es de la desviación estándar a nosotros nos están pidiendo la desviación estándar pero para hallar la desviación estándar tenemos que hallar la varianza que es esta fórmula la varianza ahora bien la fórmula de la varianza es sigma al cuadrado es igual a la sumatoria del conjunto de datos menos la media al cuadrado entre el total de datos la desviación estándar es lo mismo nada más que al final le saca raíz para hallar la varianza la desviación estándar tienes que hallar la varianza bien esto es fácil nada más vas a aplicar la fórmula aquí primero tienes que hallar la media para hallar la varianza ahora a estas alturas tú ya sabes cómo sacar la media la media es igual a qué al número total de datos es decir estos ocho vas a poner acá ocho más ocho pues las veces que se repite el ocho en este caso son tres seis ¿no? más ocho otro ocho y otro ocho ahí está entre el conjunto te da el datos que es seis porque son seis ochos ¿no? ahí está eso te da aproximadamente bueno te da este ocho aquí tengo mi celular por mi calculadora da ocho ahí está ya hallamos en el promedio o la media que es ocho ahora ya podemos sustituir sigma al cuadrado aquí es igual esto es igual a el conjunto de datos ponemos ocho porque aquí está ocho menos ¿qué dice la fórmula? la media o el promedio que ya sabemos que es ocho al cuadrado luego ponemos más porque es la sumatoria aquí está la sumatoria más que el otro número que le sigue al conjunto que es ocho otra vez ocho menos que la media que nos dio ocho al cuadrado más el siguiente número en el conjunto de datos que es ocho ahí está ocho abro paréntesis menos la media que ya la llamamos que es ocho al cuadrado y así sucesivamente hasta que hagas de los siguientes números aquí ahora todo eso lo vas a dividir entre el número de datos que son seis ocho tú al hacer esto individualmente ocho menos ocho pues da cero al cuadrado da cero igual esto va a dar cero da cero los demás van a dar cero y al final te va a quedar cero entre seis que eso prácticamente te va a dar cero ahora la varianza da cero la desviación estándar es nada más sacar la raíz que sería raíz de cero pues da cero y de ahí sale el cero ojo esto aplica cuando se repiten números como el 8 o el 5 hay veces que que no siempre va a dar cero por eso es mejor que no está de más que te aprendas las formulitas y hagas el resultado abajo en la descripción te voy a dejar un video mío donde explico cómo sacar la media la mediana la moda la varianza y la diversión estándar entonces es cero aquí el último ejercicio nos dice lo siguiente la frecuencia de los eventos para fomentar la lectura depende del promedio de libros que los estudiantes leen anualmente en la gráfica se presenta el total de libros leídos por los estudiantes en un año y en la tabla se muestra la frecuencia con la que se arruinan los eventos a ver en esta tabla está el promedio de libros leídos al año y la frecuencia de los eventos si se leen menos de dos libros al año la frecuencia de los eventos para fomentar la lectura se va a hacer mensualmente si es mayor o igual a dos el promedio se va a hacer bimestralmente el evento de fomentar la lectura si el promedio que vamos a averiguar va a ser mayor o igual a tres pero menor a cuatro va a ser semestralmente y si el promedio de libros que se lean al año es mayor a cuatro pues la frecuencia de los eventos para fomentar la lectura va a ser anualmente eso es lo que nos representa la tabla en la figura nos representa el número de estudiantes y cuántos libros leen al año vean por ejemplo que diez estudiantes leen cero libros ocho estudiantes leen uno estos manchones que están acá de negro y todo pues tapé los números que aparecen en el examen eso no está dentro de la gráfica contemplado bueno lo único que vamos a hacer aquí es sacar el promedio de los libros que se leen al año el promedio entonces vamos a ver acá media o promedio es igual aquí tengo la calculadora mi celular es igual a vamos a poner los libros leídos entre el total o el conjunto de libros ¿no? vamos a poner es nada más el promedio entonces vamos a agarrar los valores de cero de uno de dos tres cuatro y cinco porque son los libros que se le dan al año vamos a poner cero más uno más dos más tres más cuatro más cinco esos valores eso lo vamos a dividir entre el conjunto de datos que es ¿cuántos números hay? una dos tres cuatro cinco seis ahí está seis nada más sumamos cero más uno más dos más tres más cuatro más cinco eso nos da quince entre seis eso lo vamos a dividir nos da dos puntos cinco el promedio de libros que serían al año es de dos libros y medio ahí está vamos a localizar en dónde cae ese promedio si el promedio de libros leídos al año es mayor o igual a dos pero menor a tres nos dio dos puntos cinco ahí cabe nuestro número la frecuencia de los eventos para fomentar la lectura va a ser bimestralmente y así se llega a la respuesta hay otros ejercicios que vienen igualito nada más que cambian los valores pero la manera en cómo se va a hacer es así recuerden que en esta gráfica lo que me interesa es los libros que se generan al año el promedio no me interesa cuántos estudiantes o el promedio de estudiantes me están diciendo de los libros exclusivamente bueno por mi parte ha sido todo soy el maestro David Martín si quieres asesorías tutorías materiales de estudio temarios contacta mis correos suscríbete hazte miembro del canal cuando te hagas miembro del canal me manda su correo y yo te ofrezco asesorías tutorías etc hasta el día que presentes tu examen todo esto con un precio realmente accesible por mi parte ha sido todo soy el maestro David Martín y nos vemos hasta la próxima adiós